Sean bienvenidos a este curso de Jackpack Compose y en esta sección vamos a enfocarnos en la introducción. Vamos a comenzar conociendo qué es Jackpack Compose. Es un framework moderno de interfaz de usuario declarativa, la cual es desarrollada por Google para crear interfaces de usuario en aplicaciones móviles Android. Está basado en un enfoque declarativo, el cual mejora la productividad de los desarrolladores y permite escribir un código más limpio y conciso. El objetivo principal es simplificar y acelerar la creación de pantallas usando el lenguaje de programación Kotlin, eliminando la necesidad de trabajar con los clásicos XML, que era con lo cual nosotros realizamos el diseño de las interfaces de usuario. Jackpack Compose se basa en Kotlin para aprovechar su potencia para crear vistas dinámicas. Ahora veremos qué son los componentes. Un componente en Jackpack Compose es una función que define cómo se verá y comportará un elemento de la interfaz de usuario. Estas funciones van a estar marcadas con una anotación Composeable y pueden ser tan simples como la creación de un texto, un botón o tan complejas como una lista de productos. Muy bien, las características principales de un componente es que tienen un enfoque declarativo. En este enfoque nosotros describimos cómo debe verse la interfaz de usuario en lugar de definir paso a paso para construirla. Ese sería el modo imperativo el cual usábamos con las vistas XML. Al usar el enfoque declarativo hace más intuitivo y manejar la interfaz de usuario. Otra característica es que es reactiva. La interfaz de usuario se va a actualizar automáticamente cuando cambien los datos gracias al manejo de estados. Es flexible y extensible. Permite crear componentes reutilizables como vendrían a ser texto, imágenes, botones, filas, columnas, etc. Estos componentes pueden ser personalizados de manera sencilla. Otra característica es que vamos a escribir menos código. Reduce drásticamente la cantidad de código en comparación con las interfaces de usuario tradicionales basadas en XML. También es compatible con Compose UI y View UI. Esto quiere decir que podemos utilizar en un mismo proyecto los tradicionales diseños XML y a la vez Jetpack Compose. Esto con el fin de mirar nuestro proyecto anterior a Jetpack Compose. Por aquí tenemos algunos ejemplos de componentes. Habíamos indicado que para crear un componente debíamos escribir la anotación Composeable, el cual lo tenemos en cada ejemplo. Luego creamos una función, podemos asignarle el nombre que deseemos. Es muy importante que cuando creamos un componente, el nombre empiece con una letra mayúscula, luego seguimos con minúsculas y si la función tiene dos palabras, la siguiente va a empezar con letra mayúscula y seguiremos con letras minúsculas, tal cual pueden visualizar por aquí. Dentro estamos creando un texto que vendría a ser un elemento que se va a visualizar en pantalla. De igual manera por aquí tenemos una función que es Composeable, tiene la anotación, tenemos la función, el nombre y este contiene un elemento en pantalla, que en este caso es un botón. De igual manera por aquí tenemos una fila, como pueden observar esta fila puede agrupar uno o más elementos. En este caso tenemos dos textos dentro de una fila. De igual manera por aquí, una columna, el cual contiene a su vez dos elementos. Y ya para finalizar esta clase, aquí tenemos unos ejemplos de componentes ya ejecutados en un dispositivo físico. Tenemos por aquí un texto, un botón, por aquí tenemos una fila, la cual tiene dos elementos y los está organizando de manera horizontal. Por aquí tenemos una columna, que también tiene dos elementos y los está agrupando de manera vertical. Y por aquí una imagen. Muy bien, de esta manera estamos culminando con esta clase de introducción a Jackpot Compose. Y básicamente en esta sección vamos a enfocarnos en pequeñas clases indicando teoría para luego pasar a la práctica. Muy bien, de esta manera estamos culminando con la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.